Buenos días, soy Cisette Sayeras, un rider español que vivo en la provincia de Gerona y mi objetivo es llegar a las olimpiadas de invierno con el snowboard. Para eso necesito ir a Suiza y Austria, sitios donde se encuentran las mejores instalaciones y me ayudarían a aumentar mi nivel. A continuación os dejo un vídeo de cuál es mi actual nivel. Espero que os guste y muchas gracias. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!